¿Están todos listos? En este compromiso, la salida de pareja supersónico. Saltó adelante por medio cuerpo en el segundo lugar. Por la parte de afuera, viene acomodándose Sol Grisman y en la parte interior el favorito Tapis Turner. En la parte de afuera, viene acomodándose Black Rode, viene acomodándose por la parte interior Grisman. Afuera va quedando Mr. Gao. Adelante se fue Tapis Turner. Por una cabeza, Sol Grisman y un cuerpo queda en el segundo. En el tercero supersónico, un cuerpo en la parte interior New England. Después viene avanzando Mr. Gao en 23-13. Adelante está Tapis Turner, está contenido. Mantiene medio cuerpo Sol Grisman y sigue buscándolo afuera. En el tercero supersónico, afuera Mr. Gao en el cuarto lugar. En la quinta posición está por la parte interior New England. Y ahora aparece Maximino. Está pitando por fuera. 47-1. Tapis Turner mantiene una cabeza. Medio cuerpo Sol Grisman y a segundo. Y afuera Maximino. Se presenta con fuerza. Entran en la recta final. Sol Grisman y a se defiende. Y afuera Maximino. Pidió permiso. Y se fue a la punta. En el segundo queda Tapis Turner. Con Sol Grisman y a afuera Maximino. Con la conducción del linete Nelson Petit. Se va a la punta con dos cuerpos. Segundo está Tapis Turner. En el tercero va quedando Grisman. Ganó Maximino el número 2. Segundo para Tapis Turner. Tercero para Grisman. En el cuarto lugar afuera. Para el ejemplar Grand Nesbord. Después supersónico. Más atrás va Roto. En el último lugar llega Sol Colosado. Sol Grisman.